No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca Que domina mis antojos y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios que cuando me ves al tiemblo Hacen que me sienta esclavo y amo del universo De noche cuando me acuesto a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios que cuando me ves al tiemblo Hacen que me sienta esclavo y amo del universo